Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Los que están viendo mi canal por primera vez, por favor, dejanle me gusta a este video. Yo sé que les va a encantar. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Michelle Galvez, tengo 22 años y estoy estudiando prevención de riesgo. Bueno, en esta oportunidad yo les traigo un video super cool, super bacán, que les va a gustar. Como saben, a mí me gusta dar tics de cómo hacer un colado para las guaguas, cómo sacar las flemitas de las guaguas, en fin. Pero en esta oportunidad les voy a enseñar cómo armar un resbalín columpio en sencillos pasos, de manera divertida. Díganme, mi amor. Me voy yendo ya a jugar a pelota yo. ¿Pero no vamos a armar el resbalín columpio? No, ya no, ya me están esperando. Show. Bueno, chiquillas, como saben ustedes, las mujeres, las que me están viendo, saben que las mujeres podemos todo. Y yo voy a demostrar cómo podemos armar un resbalín columpio rapidísimo. Así que espérenme en este video, sigan viendo mi video y nos encontramos armándolo. Hola, chicas. Me cambié, como ven ustedes aquí, para armar este resbalín columpio, que igual hay que tener una ropa más ligera, va más, igual es un poco latoso. Antes de decirles cómo se arma, enseñarles, vamos a ver las partes. Ahí tenemos un resbalín, tenemos las paredes del resbalín, las escaleras, como ven ahí, que ahí yo les voy a enseñar cómo se van a armar. Ahí tenemos el columpio, tenemos las tuercas y los pisadores. Es fácil, es rápido y yo se los voy a enseñar súper. Bueno, aquí les va la primera parte. Primero que todo, yo les aconsejo que se amarre el pelito, para estar como más aliviado, que el pelo no puede tapar la visión. Bueno, aquí tenemos los resbaldos que van a los lados. Y aquí vamos a utilizar, esto sí, tiene que ir mirando para adelante. Siempre tiene que estar a los mismos lados, ustedes ahí ven. Y aquí tenemos las escaleras. Las escaleras van así, como ven aquí. Entonces, cuando ustedes lo tengan ahí, van con el perno, el perno, va la perna. Ahora, estamos listos con las escaleras. No sé qué hacer. Ya, miren, ahora tenemos listo aquí las barandas. Tenemos que atornillar. Vamos a atornillar. Uno se abre así y se sujeta. Y se sujeta. Y ahí quedó. Ya, chiquillos, estamos llegando al final de mi video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Acá estamos viendo a mi hijo, que ya desde hace rato quería subirse. Y les recomiendo 100% este juego. Es súper entretenido, súper bacán. No se olviden de ponerle like aquí a mi video abajo, por favor. Y nos vemos el otro viernes con otro videíto más que yo sé que les va a gustar. Y nos vemos el próximo video. Y nos vemos el próximo video. Y nos vemos el próximo video. Gracias por ver el video